bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque ahora si es verdad que la cosa se salió de control detienen 40 haitianos ilegales en chequeo militar en Dajabón antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo en un operativo realizado por miembros del ejército de la república dominicana fueron apresados 40 haitianos indocumentados que pretendían burlar los dispositivos de seguridad establecidos por las autoridades en el municipio de partido arriba y el pino en la provincia de Dajabón bueno señores y en otras noticias bastante lamentable las informaciones que le vamos a traer en breve policía investigue incendio que provocó la muerte de cuatro personas en un hotel de santo domingo este cuatro personas resultaron fallecidas por inhalación de humo y un menor afectado la policía nacional informó este lunes que técnicos de investigación de explosivos de la institución en coordinación con el cuerpo de bomberos de santo domingo asumieron las pesquisas para establecer las causas que provocaron un incendio en el hotel la vía ubicado en la avenida a las américas del municipio santo domingo este donde cuatro personas fallecieron y un menor resultó afectado las víctimas mortales son miguel peguero santana de 34 años tirson alberto martínez de 67 sara cristina montero hogando de 37 y diana altagracia romero de 46 el menor cuya edad aún no ha sido precisada recibe atenciones médicas en un centro de salud de la capital de acuerdo con el informe preliminar alrededor de las 5 35 de la madrugada a través del sistema nacional de atención a emergencia y seguridad 911 se recibió una llamada de alerta sobre un incendio originado en una de las habitaciones del primer piso del citado hotel el reporte preliminar indica que tres de las víctimas mortales fueron encontradas en las habitaciones 72 73 74 del segundo piso mientras que en un área adyacente fue levantado el cuerpo de una cuarta persona anon и anon y anon anon r anon que ah Gracias por ver el video. 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 Y por otro lado, Dio Astacio lamenta muerte de víctimas en incendio. Inspeccionarán si el hotel cumplía con los protocolos. El alcalde de Santo Domingo Este dio a Astacio. Lamento este lunes la muerte de cuatro personas durante un incendio ocurrido la madrugada de este lunes en el Hotel La Vía, ubicado en la avenida Las Américas con calle Aruba, municipio Santo Domingo Este. Astacio, quien tras conocer sobre el siniestro se presentó a las instalaciones del establecimiento, informó que serán realizadas las inspecciones de riesgo para establecer si las instalaciones del referido hotel cumplen con los protocolos establecidos. Y deben tener los esquemas de inseguridad. Ese incendio se puede convertir en la medida 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 en que se maneje y en la medida en que haya medidas de seguridad entre el mismo hotel. ¿Qué ha encontrado en el cuerpo de bomberos con relación a estos protocolos que se deben seguir? Todavía no hay un informe definitivo, pero se le va a dar, en su momento se le va a dar un informe y lo vamos a hacer a profundidad. Repito, no solo de esto, sino de todo. De repente es una tendencia que se nos da como ciudad de las cosas que tenemos que seguir haciendo y para que los demás no se sientan mal. Bueno, señores, y en otras noticias, Colegio de Abogados felicita al presidente Luis Abinader por su reelección. El Colegio de Abogados felicitó al presidente Luis Abinader por su reelección. Asimismo, pidió unidad nacional y reflexión para afrontar retos en la República Dominicana. En mi condición de presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, queremos felicitar al presidente Luis Abinader por este nuevo triunfo. Le auguramos el mejor de los éxitos en su segunda gestión y más aún pedimos unidad nacional y un proceso de reflexión para abordar, para afrontar los grandes retos que tiene la República Dominicana. Desde este espacio, desde este escenario, el gremio que agrupa a los abogados, estaremos también propiciando, buscando lo que sería un necesario consenso para aprovechar lo que habrían sido eventualmente las lesiones que deja este proceso. Cómo mejorar, cómo perfilar una democracia con más calidad en la República Dominicana. Desde ya, y ojalá se pueda en lo sucesivo, para cualquier eventual o proceso de reforma que se registre, que se dé en la República Dominicana, que tomemos en consideración la necesidad de prever unos tres senadores para la diáspora. O sea, lo que serían tres senadores de ultramar. Dos para los Estados Unidos, que es precisamente el área que concentra la mayor cantidad de dominicanos y un senador para Europa. Pero de igual forma, al igual que tenemos diputados nacionales, también cinco senadores nacionales. Con ello vamos a buscar que si no con un método de Holmes, para lo que sería una proporcionalidad ya en la división que tenemos a la hora de la asignación de estos escaños, no de los diputados, sino de los senadores, tener un mayor equilibrio. Porque esos senadores, los de ultramar, pero fundamentalmente los cinco senadores nacionales, será en función de la cantidad de votos, el porcentaje de votos que saque cada partido. Para ver un caso ahora mismo, tenemos la fuerza del pueblo que casi con un 30% de los votos apenas estaría alcanzando el 10%, menos del 10% de los senadores. Y de igual forma, el PLD, que bien pudo haber tenido alguna representación, un 10%, le deberían corresponder por lo menos tres senadores. No funciona así porque no es una candidatura plurinominal, pero se requiere. Se necesita de que en lo sucesivo consideremos que un partido que llega apenas o que estaría casi rondeando el 60%, se estaría yendo con el 85%, 90% y eso ha sido tradicional. Hay ese arrastre, un porcentaje muy, muy, muy amplio de lo que es el Senado, muy superior a lo que le corresponde. Y en democracia se necesita ese equilibrio, se necesita ese contrapeso. Lo vamos a poder ver cómo es importante en democracia, señores. Reiteramos un consenso y sin un consenso, un equilibrio, un contrapeso a partir de esa división de poderes. Es lo que nosotros estamos planteando y a lo que le vamos a dar seguimiento. Reiteramos nuestras felicitaciones al presidente electo, su segundo periodo, la reelección de Luis Abinader y esperanzado en que podamos tener una familia dominicana unida alrededor de los grandes propósitos que tiene la República Dominicana y más aún los grandes retos.